Mi sueño, como toda niña, era tener un matrimonio duradero para toda la vida. Una persona que me considerara a mí su princesa, que me protegiera, que me abriera las puertas, que cuando está lloviendo me sujetara la sombrilla. Cosas tan simples como esas, ¿no? Uno cuando se viste con su traje de novia y se para frente al espejo, juegas con tus amiguitas a que te vas a casar, nunca piensas, me voy a casar y me voy a divorciar. No jugamos al divorcio. Ese no es parte del juego y eso no es parte de la diversión. De cierta forma, cuando estás con alguien tal vez un poquito mayor, porque éramos jóvenes de todas formas, piensas que esta persona va a ser mi protector. Todo lo que mi papá no me dio, esta persona va a suplir esa necesidad. Y no fue así. Pues, tuve una amiga que me presentó a un muchacho, a un joven médico que tenía siete años más que yo, y yo pensé que sería, pues, un buen matrimonio. Y nos casamos luego de conocernos ocho meses. Tuve a mi hija y comenzaron una serie de problemas en mi matrimonio. Y luego de siete años nos divorciamos por situaciones difíciles dentro del matrimonio. Y seguí adelante. Y ahora me doy cuenta de que yo seguía adelante en desobediencia a Dios. Después de mi primer divorcio, dos años más tarde, me casé por segunda vez. Al reflexionar sobre esto me voy dando cuenta de que cada decisión, aunque había tomado una mala decisión, esa mala decisión y los resultados, aún no me estaban acercando a Dios. Todo parecía color de rosa. ¿Cómo yo podía estar tan ciega? ¿Cómo pudiera haber sido tan tonta, honestamente? Antes de finalizar el año, en este segundo matrimonio, mi esposo me dice que él estaba confundido, que no sabía qué le estaba pasando, que él era difícil tener una relación para toda la vida. y yo dije, ¿qué? O sea, fue como si me tiraran un cubo de agua fría. ¿Qué, qué, qué? Me puse, o sea, nerviosa, histérica, falta de control. O sea, yo no sabía qué hacer. El día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, él me dice, estoy muy aturdido, tengo un peso muy grande, me tengo que ir por unos cuantos días para pensar. Le dije, ok, dos días, regresa el día de Thanksgiving, viene la familia, voy a estar cocinando. Yo continuaba con mis planes, ¿no? Él nos regresó por diez meses. Yo no quiero abrir los ojos al día que me espera, porque voy a abrir los ojos al dolor y a la pesadilla. Y nos divorciamos por correo. Y no nos vimos más. Había tenido éxito en mi vida, primer matrimonio, en todos los aspectos. Segundo matrimonio, excepto en el matrimonio. Tercer matrimonio. Años más tarde, conozco a una persona que llega a mi vida como amistad. Él intentó convertirse en esa persona que yo le había dicho que yo deseaba como esposo. En agosto de ese año, me casé. Él fue arrestado por violencia doméstica. Yo solo le decía al Señor, o sea, ayúdame. Ayúdame. No sé cómo voy a salir de aquí. Es difícil poner en palabras todo lo que sucedió porque es una etapa dolorosa y luego él me decía que todo lo que me había dicho de Dios era mentira, que solamente quería lograr casarse con Mirka, la de la televisión. Otro cubo de agua fría. Parecía como que el mismísimo infierno se había levantado en mi hogar. Yo sabía, yo conocía de las batallas porque ya había sufrido diferentes cosas, pero nunca había visto así cara a cara. Y eso es algo que jamás olvidaré. De cierta forma, mis sufrimientos los empecé a empecé a comprender más a Dios también. De que cuando yo hago cosas incorrectas, de que cuando yo peco, Él también se siente como un cubo de agua fría. Y siempre pienso, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera seguido lo que Dios quería para mí y tenía destinado para mí desde una edad temprana? Yo creo que la segunda decisión más importante de tu vida después de aceptar o no a Jesús como tu salvador definitivamente es con quien te casas. Es difícil hablarlo en público, es difícil escuchar, oh mira, está divorciado tantas veces. Obviamente hay algo mal con esa persona, ¿no? Y me imagino que la gente piensa así de mí y me da vergüenza. Pero sé también de que Dios usa esas debilidades y esos caminos como nuestra historia para contar, para que tal vez otras personas que vienen detrás no caigan en lo mismo. Y si sirve para que una persona tenga un matrimonio duradero o escoja bien, entonces le puedo dar gracias a Dios por eso y espero que que de eso sirva mi historia, que le toque a alguien mi historia, que le toque el corazón. Y que todo lo que Dios quiere para nosotros es bonito y positivo y bueno y en esta parte de mi vida yo quiero ver eso. entonces yo continúo sometida al Señor. No hay otra forma para mí de vida. Yo sé que Él me salvó, me ha salvado de todos mis errores. Me ha sacado de esos callejones sin salida, de esas profundidades, de ese hoyo donde he tenido que sacar la mano del pozo para que Él me sacara. pues mi vida ahora está llena de esperanza y creyendo en ese futuro que Dios me ha prometido y sé más que nunca que Dios es real, que nos ayuda, que es permanente en nuestras vidas, que si nosotros somos lo que no lo sentimos es porque nosotros tal vez nos hemos caminado a otro lugar. le doy gracias a Dios todos los días porque ha sido paciente y ahí se va a escribir pues los próximos capítulos de mi historia y con eso estoy contenta y estoy feliz y estoy en paz. Yo soy Mirka de Llanos y yo soy segundo. ¡Gracias!